Ok, bueno, la clase pasada nosotros comenzamos a ver el polimorfismo, bueno ya llevamos el concepto de herencia, después empezamos a ver polimorfismo y vimos el polimorfismo que estaba basado principalmente en la sobrecarga de métodos. Vamos a ver ahora, este es ejemplo en el que ustedes van a ver un comparativo de tres formas de hacer el polimorfismo, que es utilizando el polimorfismo paramétrico, otro polimorfismo con clases abstractas y el polimorfismo con interfaces. Bien, en el polimorfismo paramétrico nosotros vamos a tener una clase principal, una única clase, en donde vamos a tener métodos que tienen el mismo nombre. Si se fijan en este ejemplo tenemos tres métodos área para el cálculo del área de algún tipo de polígono, ahorita vamos a ver qué tipo de polígono son estos, pero tenemos el mismo método. Sin embargo, lo que cambia en los tres casos es el número de parámetros que reciben y pudiera ser también el tipo. Para el caso no necesitamos cambiar el tipo porque vamos a hacer aquí un ejemplo para crear un cuadrado, que es un polígono, y calcular el área y el perímetro. También vamos a hacer un rectángulo, al rectángulo le vamos a pasar el ancho y el alto para calcular el área y el perímetro, por supuesto. Y en el triángulo vamos a tener tres lados, ¿ok? Aquí en el cálculo del área de un triángulo es un cálculo realizado considerando los tres lados. No estamos usando el de base por altura, aquí vamos a usar el que tiene tres lados, que es una fórmula de Herón, creo, ya no me acuerdo, que bueno, básicamente saca el semiperímetro, se le llama, que es esto de A más B más C, y luego con esta fórmula se obtiene el área, ¿no? Bien, si se fijan, la parte importante aquí es que, ¿por qué razón no estoy usando el cálculo del área de un triángulo que lleva base por altura? Porque yo ya tengo un método para el cálculo del área del rectángulo que utiliza ancho y alto, es decir, que tiene ya dos parámetros de tipo doble. Entonces, aquí ese es el único detalle, ¿verdad? Que si yo necesito el cálculo del área de otro tipo de polígono que lleva el mismo número de argumentos o el mismo tipo de argumentos, entonces ya me voy a ver un poquito limitada, pero este es el polimorfismo paramétrico. No sucede mediante herencia y sí sucede el polimorfismo, pero no hay una herencia involucrada en este. ¿Cómo es la ejecución? Bueno, pues nosotros podemos construir instancias directamente de esta clase, porque como ustedes están viendo aquí, tenemos una clase tradicional, la clase polígono, entonces yo creo objetos como instancias directas de esa clase, también están viendo que no utilicé un tipo de constructor especial. Si ven, no hay método constructor, tampoco estoy manejando atributos privados, no está prohibido de ninguna forma, pero en este caso no lo estoy manejando. Y básicamente es mediante la llamada al método en tiempo de ejecución, donde se decide cuál es el método que se va a ejecutar. En este caso cuadrado es un polígono, pero cuando se ejecuta el método área con un solo parámetro, estamos utilizando el primero, ¿ok? En el caso del rectángulo, que son dos parámetros, pues estamos usando el segundo, y en el triángulo son tres, ¿ok? Como les decía, para este ejemplo en particular, si yo tuviera otro método que tiene el mismo número de atributos y del mismo tipo, ya no lo puedo usar, entonces tendría yo que crear a lo mejor un método distinto, ¿ok? Entonces este es el polimorfismo paramétrico. También existe el polimorfismo a través de clase abstracta. En donde vean, en una clase abstracta, así se llama polígono ABS, yo voy a definir dos métodos abstractos, uno es área y otro es perímetro. Lo único que indican estos dos métodos son el tipo de retorno, ¿ok? Aquí yo no estoy especificando en ningún momento si lleva o no parámetros, de hecho los vamos a usar sin parámetros. Y vean, en el ejemplo aquí que está de un cuadrado, en la clase cuadrado, vean, tenemos hereda de polígono. Recuerden que las clases abstractas se hicieron para ser heredadas, entonces este cuadrado hereda de polígono. Igual que como nosotros lo hicimos en la herencia, yo puedo definir atributos específicos, privados, de hecho deberían de ser privados. Y vean, en el método constructor, pues yo armo un objeto de tipo cuadrado y si yo estoy manejando un atributo especial, pues utilizo este, ¿sí? Con el super estoy haciendo que se llame al constructor de polígono ABS, que aunque no está definido, tiene un constructor por default. Y en la parte de área y perímetro, yo decido la implementación particular que voy a usar para el cuadrado. Ok, aquí tenemos área y perímetro que se calculan distinto, este, bueno, en el caso del cuadrado, ¿no? Eh, vamos a ver este ejemplo también del, de la clase triángulo que hereda de polígono. Y finalmente, pues nosotros podemos crear un arreglo de figuras en una clase con un método principal. Yo puedo crear un arreglo de figuras e instanciar. Y vean, aquí cuando yo estoy llamando a new cuadrado, en realidad estoy llamando al método constructor de la clase cuadrado, ¿sí? Y en triángulo, pues al método constructor de la clase triángulo, que son especializaciones de la clase polígono ABS, que es la clase base abstracta. Y el polimorfismo aquí es distinto. Bueno, también se resuelve en tiempo de ejecución, porque ustedes ven aquí que viene el área y el área. Aquí no vamos a ver la variante de los parámetros, como en el paramétrico, sino que aquí estamos llamando a diferentes tipos de objetos, de acuerdo a la figura que se trata, ¿no? Que es un cuadrado o un triángulo. Y por otra parte, también vamos a ver este ejemplo de la interfase figura. En todos los casos lo vamos a llamar igual, pero vean, esta interfase figura también tiene el área y el perímetro. Estos dos son métodos abstractos, que en el caso de una interfase también se definen métodos abstractos. Y cuando nosotros hacemos una clase normal, a esta clase normal le vamos a decir que implementa, ¿ok? La gran diferencia que hay entre una clase, entre una clase abstracta y una interfase, es que las clases abstractas se heredan y las interfaces se implementan. Sí, aquí ven que dice implement, significa que esta es una interfase. Igual, normal que en todas las demás, nosotros podemos definir atributos privados. Este caso es una de tipo estática, porque es una constante, lo que estamos queriendo definir. Para el cálculo del área de un círculo, pues tenemos esta fórmula, y para el perímetro, pues esta, ¿no? Se utiliza en ambos casos pi, que es una constante. Y vean, en el caso del cuadrado, igual, ¿no? El cuadrado implementa una interfase, tiene su atributo privado, y en la parte de la implementación de estos métodos, que son los métodos abstractos, pues ya va según sea el caso. Entonces, vamos a ver estos ejemplos, primero, y poder ver las variantes que hay en polimorfismo, ¿sí? Estos son tipos de polimorfismo, que ustedes pueden implementar, pues, según como lo vayan viendo necesario, ¿no? Entonces, voy a hacer, aquí en Eclipse, un proyecto nuevo. Voy a hacer uno por cada uno, para que no mezclemos, como vamos a usar polígonos en todos los casos, voy a hacer un proyecto 11, que ahí vamos, en ese número. Ahí está. Y en este proyecto 11, primero, voy a crear el tipo de polimorfismo paramétrico. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una clase polígono, tal cual, no lleva método main. En esta clase polígono, lo que voy a hacer, voy a definir métodos con el mismo nombre, pero voy a cambiarles los parámetros. Entonces, estos métodos, por supuesto, deben de ser públicos. Yo quiero que devuelvan un valor, porque quiero que se haga el cálculo del área y del perímetro de polígonos. Claro que no de cualquier tipo de polígonos, porque aquí ya necesitaríamos otros recursos, ¿no? Pero voy a hacer el área, por ejemplo, de un cuadrado. Yo solamente necesito un lado para el área de un cuadrado. En el área de un cuadrado, la devolución va a ser el lado por lado, ¿no? Nada más. Este es el área de un cuadrado. En el caso del perímetro, perímetro de un cuadrado, vean que estoy definiendo solamente los métodos de área y perímetro, ¿ok? Aquí no estoy creando objetos de nada, solamente métodos, ¿ok? Pero los voy a sobreescribir dentro de la misma clase. Entonces, este perímetro también va a necesitar solamente un lado. Pues porque es el perímetro de un cuadrado, todos los lados son iguales. Entonces, aquí vamos a poner el return lado por 4. Y listo, ¿no? Aquí está el lado. Ahí está, ¿sí? Voy a hacer lo mismo el área de un triángulo, ¿sí? Para el área de un triángulo yo voy a poner 3 lados. Me conviene porque si yo quiero meter un rectángulo, pues el rectángulo tiene dos lados. Entonces, voy a usar el cálculo del área de un triángulo utilizando la fórmula que les mencioné, que es con el doble S, ¿qué es? Es un doble S, que este es como el semiperímetro, se llama. O sea, es el perímetro entre 2. A más B más C entre 2. Este es el semiperímetro para la fórmula de Eran, Hernández, no me acuerdo. Y luego voy a hacer lo que voy a devolver. Aquí sí voy a utilizar esta librería MAT que es la... porque para el cálculo de esta área ocupo la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces, como necesito la raíz cuadrada utilizo la librería MAT punto y la función es la de SQRT, ¿ven? Esta. Y la fórmula es déjenme recordar la fórmula. No sé si la puse aquí, aquí está. Es S por S menos A por S menos B por S menos C. Ahí está. ¿Ok? Y finalmente, pues esto es lo que voy a devolver. Este resultado que calculé. ¿Ok? Entonces, este es el área de un triángulo. Finalmente, el perímetro. que estos son métodos que estoy definiendo para polígonos en general, pero son métodos con múltiples opciones porque quiero instanciar diferentes tipos de objetos de polígonos y entonces calcularles el área y el perímetro. entonces aquí el perímetro para un triángulo igual le voy a pasar el mismo número de argumentos. No hay ningún problema porque perímetro solamente hay otro más que tiene solo un argumento y aquí la devolución es A más B más C. Nada más. ¿Ok? Ahí está. Y, bueno, vamos a hacer uno más que sea para el rectángulo. ¿Ok? Entonces hago un método más public doble área de un rectángulo necesito dos parámetros que es ancho y alto de un rectángulo que tiene dos lados distintos, ¿no? Entonces este para el área es ancho por alto. Nada más no necesito los paréntesis. Ahí está. Y el perímetro voy a devolver para el perímetro public doble. Me falta aquí ponerle. Ahí está. Ancho y alto es el perímetro pues es todo esto más esto por dos. Esto es con una suma. ¿Ok? Entonces, bien, pues ya tengo los métodos, tengo tres métodos de perímetro que tienen diferentes atributos, ¿sí? Tengo tres métodos de área que tienen diferentes atributos. Este es una clase que tiene varios métodos con variantes basadas en sus parámetros. Por eso es que vamos a hacer un polimorfismo paramétrico. Entonces aquí lo que voy a crear es una clase principal que me... una aplicación principal en donde yo ejecuto este... pues en varios objetos estos métodos. ¿Ok? Bien. Voy a hacerlos, vean, voy a hacer todos por separado. Podría yo hacer un arreglo de polígonos sin ningún problema, pero voy a hacer solamente un cuadrado este le voy a decir que es un new polígono. Eso es todo lo que hago aquí. También hago un polígono rectángulo y hago un triángulo. Finalmente un triángulo. bien, aquí ya tengo mis tres objetos de la misma clase. Son... es una sola clase y ahora estoy en esta principal que estoy instanciando tres objetos de la clase polígono. Bien, para ejecutar el polimorfismo, pues solamente voy a poner unos letreros en donde salga el resultado del perímetro y del área. ¿Sí? Aquí voy a poner pues el cuadrado y voy a ponerle más, vean, básicamente uso cuadrado punto perímetro, ven, vean, aquí yo tengo tres opciones, tengo el que tiene un solo atributo, dos o tres, solamente necesito uno porque voy a instanciar un cuadrado, entonces le pongo aquí que vale cuatro, ¿no? Y le voy a concatenar de una vez el resultado del área. puedo ponerle algún letrerito aquí, cuadrado perímetro, ahí está, y en esta parte lo que voy a hacer, lo voy a bajar para que se vea, voy a concatenarle al área el cuadrado que es el objeto punto área, ¿cuál? igual, un solo atributo, ¿ok? Entonces estamos usando el método perímetro que tiene un solo lado y el método del área que tiene un solo lado. En el caso del rectángulo, pues vamos a usar dos, porque para el rectángulo necesito dos lados distintos, entonces vean, en donde llamo al rectángulo que voy a usar el objeto rectángulo punto perímetro, ¿cuál? El que tiene ancho y alto, entonces aquí le pongo dos y tres, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del área, igual, uso rectángulo punto es área el que tiene ancho y alto dos, tres, y finalmente el triángulo. Claro que yo debo saber en cada caso pues cuántos atributos ocupo, ¿no? Para poder utilizar el adecuado. ahí está y triángulo, perímetro, triángulo, área. Aquí voy a cambiar este por área. Entonces, bueno, básicamente aquí vamos a ver cómo sucede el polimorfismo. Este es un tipo de polimorfismo que va a ocurrir durante tiempo de ejecución cuando se llama a perímetro, pues en cada caso va a ir a ver cuántos parámetros son los que está utilizando y según sea el número de parámetros es el método que va a utilizar. Entonces, este es el ejemplo de polimorfismo paramétrico. Vean, aquí vienen los ejemplos para el caso del cuadrado tenemos que son 16 y 16 algo no está bien en el cuadrado que no es lo mismo el perímetro que el este es lado por lado si mide ¿cuánto le puse? Que medía 4, ¿no? Mide 4 cada lado es 4 por 4 16 y este es 4 más 4 más 4 ah, está bien ok entonces este es perímetro y área el rectángulo perímetro y área y el triángulo perímetro y área bien, a reserva de verificar que tenga yo bien mis fórmulas el polimorfismo paramétrico es de este tipo si es que ustedes tienen una sola clase y en esta clase tienen métodos con el mismo nombre pero diferentes atributos esto hace que los métodos tengan un comportamiento variado durante el tiempo de ejecución ok bien ahora voy a hacer el otro ejemplo que es sobre el mismo tipo de ejercicio que estamos viendo aquí voy a crear un nuevo proyecto el proyecto 12 en este proyecto 12 lo que voy a crear va a ser una clase abstracta ok vamos a crear en esta clase abstracta dos métodos vean yo le voy a llamar igual porque además como lo hice en diferente proyecto no tengo ningún problema voy a poner aquí un polígono sí y voy a poner que esta clase sea abstracta ven entonces en este en esta clase voy a poner dos métodos uno los dos van a ser abstractos van a devolver un tipo doble y uno va a ser perímetro sin parámetros aquí yo no quiero meter parámetros puedo meter parámetros si yo quisiera y la otra igual se llama área ok en una clase abstracta recuerden que yo puedo tener métodos normales también puedo tener atributos atributos privados protegidos como yo los quiera manejar entonces esto es totalmente posible en la clase abstracta pero para este ejemplo a mí me interesa mucho que quede así solamente los métodos abstractos ok ahora sí voy a crear unas clases especiales o especializadas de polígono ¿qué clase? pues cuadrado porque es lo que nosotros queremos trabajar con cuadrado vean y esta clase cuadrado voy a decir que hereda ¿de quién? de polígono lo que estoy diciendo es que cuadrado es un polígono básicamente entonces ahora vean aquí me pide que implemente los métodos que no han sido implementados ¿cuáles? los que están marcados como abstractos ok entonces tengo que implementarlos estoy obligada para hacerlo pero antes de eso como necesito construir un cuadrado y que el cuadrado tenga un lado dado que en la clase polígono yo no definí ninguna manera de ponerle lados a los polígonos entonces aquí le voy a poner voy a hacer un atributo privado de tipo doble llamado lado ¿para qué? pues para un cuadrado y luego voy a hacer un método constructor de la clase cuadrado vean esto es igual que como siempre lo hacemos vamos a generar un método constructor usando campos que es el lado y ahí está vean el hecho de que este cuadrado R de polígono no nos prohíbe de ninguna forma que estemos definiendo un método constructor yo simplemente especializo la clase agregándole este atributo que a mí me interesa y su método constructor ahora sí ¿qué parte es la que yo debo de modificar? ¿no? pues es el perímetro el perímetro de un cuadrado va a ser igual a qué? al lado por cuatro vean lado está en esta clase que es la clase cuadrado entonces yo puedo acceder al lado directamente o puedo acceder usando el dis punto lado ¿ven? ahora no puedo acceder al lado usando super porque el lado no existe en polígono ¿ok? entonces puedo usar el lado directamente o dis lado entonces el perímetro es lado por cuatro y en el caso del área pues es lado por lado ¿ok? entonces en este caso agregue un solo atributo especial para el cuadrado pero ¿qué sucede si yo quiero pues también sacar el área y el perímetro de un rectángulo? entonces voy a crear una clase rectángulo así normal y esta clase rectángulo voy a decir que hereda de polígono ¿ok? y voy a implementar los métodos perímetro y área bien antes de eso pues los atributos particulares yo para un rectángulo como vimos en el ejemplo anterior en el otro tipo de polimorfismo pues voy a manejar dos atributos de tipo privado que sea para el ancho del rectángulo y otro para el alto del rectángulo ¿ok? igual aquí puedo poner un método constructor en el source generar constructor usando campos y listo ahí está entonces ya tengo mis dos atributos con los cuales yo voy a poder hacer el cálculo de que del perímetro para el perímetro pues es la suma de los dos lados por dos ¿sí? entonces aquí pongo la fórmula directamente pongo ancho más alto aquí por dos y en el área y en el área pues es ancho por alto y listo y por último bueno voy a hacer el otro ejemplo que tenemos es un triángulo aquí creo el triángulo el triángulo ahora lo voy a hacer igual que los anteriores y voy a decir que hereda extends de polígono ¿ok? y esto me obliga a implementar los métodos de área y perímetro y también voy a definir tres atributos privados igual pueden definir solo dos como ustedes gusten porque esta ya es una clase separada como la fórmula sencilla general que es la de base por altura sobre dos pero voy a seguir usando la de la de los tres lados entonces pongo a b y c igual mi método constructor utilizando campos ahí está y listo ¿ok? entonces vamos a hacer nada más el cálculo del perímetro de un triángulo es a más b más c y en este otro me voy a ir a traer la formulita que está por aquí esta vean yo no tengo ningún problema en utilizar los atributos a b y c en esta clase triángulo porque aunque son privados son privados en esta clase tengo acceso a ellos como estos métodos terminan siendo miembros de esta clase pues este método área puede usar estos atributos en esta clase y perímetro también ok entonces bien ahí está el caso de un cuadrado un rectángulo y un triángulo con una clase abstracta polígono ok ahora voy a hacer una aplicación principal para este ejemplo y en esta aplicación principal ahora si voy a hacer un arreglo en este si voy a poner un método main para hacer la ejecución de estos la instancia de estos vean como habíamos visto la clase pasada en una clase abstracta yo no la puedo instanciar directamente es decir yo no puedo hacer esto polígono igual a un new polígono esto no es posible porque no es una clase normal no es una clase instanciable ok pero si yo digo que esta va a ser un arreglo de polígonos entonces si puedo instanciar aquí un arreglo de polígonos bueno voy a poner tres nada más ok recuerden que esto lo puedo poner aquí o adelante nada más que si lo tengo que poner eso es lo único importante pero lo puedo poner cuando es un arreglo lo puedo poner adelante del nombre del arreglo o antes del nombre del arreglo ok y luego para crear a los objetos de este arreglo pues yo nada más pongo polígonos en su posición cero y aquí pues voy a hacer un cuadrado cuadrado en el caso de un cuadrado voy a ponerle 4.5 que mide cada lado en el y vean aquí es desde la construcción del polígono no es durante la ejecución de los métodos sino es a la hora de que yo construyo el objeto cuadrado cuando estoy pasándole el valor o el atributo especial que necesita que es un solo lado ok en polígonos en su posición 1 pues voy a hacer un triángulo el triángulo debe de llevar tres lados usted le pongo 2.3 coma 3.2 coma y tres no por ejemplo ahí están y en polígonos en su posición 2 ahora voy a hacer un rectángulo a este solamente le paso dos lados y con eso es suficiente entonces vean hice una colección de polígonos su instanciación no no importa que esto sea declarado del tipo de una clase abstracta son instanciados con clases concretas con clases instanciables y en los métodos constructores yo he hecho una especialización para poder construir y asignar valores a los atributos que necesito ok y ahora pues con un ciclo for voy a hacer la ejecución de los métodos polimórficos aquí es mientras que y sea menor que el tamaño del arreglo que es polígonos punto lente y pongo mis incrementos de mi iterador ok aquí nada más voy a sacar dos letreros en donde voy a poder ver los valores resultantes del área bueno del perímetro primero voy a poner perímetro y concateno ¿qué cosa concateno? pues voy a ejecutar uno por uno de los objetos que tengo en mi arreglo el método perímetro y en el otro caso el método área para eso accedo al arreglo polígonos indicó su posición que por eso estamos aquí haciendo uso de un iterador punto perímetro ¿sí? en el primer caso yo estoy simplemente calculando el perímetro de cada uno de los polígonos del arreglo según se trate del caso y bueno pues me va a mostrar el resultado aquí concatenado y del área hacemos lo mismo concateno lo que tenga el arreglo en su posición y punto área ¿ven? estos métodos pues me sirvió tenerlos así como en general de tal manera que la especialización la estoy haciendo desde los métodos constructores que especializan ¿sí? y en la parte de la clase abstracta defino los métodos generales literalmente sin atributos entonces lo voy a ejecutar vean y con eso vemos bueno aquí están los resultados ahora lo único que haría falta en un momento dado es indicar pues perímetro de un cuadrado perímetro de un triángulo o de un rectángulo eso ya sería cuestión una o hacer un método to string sobrecargado u otra utilizar el instance of pero estos perímetro y área hacen un tipo de polimorfismo que depende de qué tipo de objeto se trata el objeto que fue derivado porque aquí tenemos la clase abstracta general perímetro define métodos en general ok esta para que vean el diagrama que se genera vamos a hacer aquí su diagrama ahí está voy a poner que todo se guarde que todo se muestre y listo entonces vean primero voy a poner el polígono que es la clase de la que comenzamos si se fijan aquí tiene a ver si alcanzan a ver una a que significa que esta es una clase abstracta si esta es una clase abstracta y tiene dos métodos que ven aquí que son abstractos entonces aquí vamos a ver polígono hereda de esta clase rectángulo hereda de esta clase y triángulo también hereda la aplicación principal pues básicamente utiliza instancias de todos porque pues porque declara en la clase principal estamos declarando un arreglo de polígonos y cada uno de estos es instanciado dentro del arreglo aunque este es un tipo de asociación entonces en esta en esta parte lo vimos utilizando una clase abstracta vamos a ver el último ejemplo aquí no voy a cerrar esto porque pues casi es igual es casi lo mismo aunque no es lo mismo pero vamos a ponerle aquí proyecto 13 y en este proyecto 13 voy a hacer la otra versión que es creando una interfase si vean creo aquí en el new aquí si tenemos la interfase separada ok interfase y a esta interfase le voy a llamar igual polígono ok nada más esta interfase polígono ven y las interfaces también tienen deben tener métodos abstractos es decir la interfase va a ser un conjunto de métodos abstractos la interfase va a tener una definición de que están hechas para el comportamiento para definir comportamientos entonces bueno la voy a hacer y al final hacemos una pues análisis no de que 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 es lo que para que uso clases abstractas o para que uso interfaces entonces aquí voy a poner un método abstracto que devuelve un doble y se va a llamar perímetro igualito igualito que en el otro ejemplo y también el otro método abstracto que se va a llamar área ok entonces aquí tengo ya mi interfase ahora en para poder usar esta interfase vean las vayan viendo las diferencias en el caso de la clase abstracta polígono pues nada más ven esta diferencia que tiene una letra mayúscula y la interfase pues tiene una i no una mayúscula ahora voy a crear el cuadrado vean una clase normal llamada cuadrado y en esta clase cuadrado pues yo tengo que hacer que se implementen los métodos de la interfase para este caso vamos a decir que se hace el implement si aquí no se usa extends aquí esta es interfase las interfaces se implementan ok entonces esta vamos a decir que implement polígono ven esto es lo que se dice con las interfaces que implementan entonces cuadrado nos va a pasar lo mismo que en el otro ejemplo hay que añadir los métodos no implementados ven en este caso ahora sí que voy a copiarme todo lo demás porque el atributo especial el método constructor esta es una clase normal que implementa dos métodos entonces me la voy a traer tal cual aquí hasta acá para porque va a ser lo mismo ok lo mismo ahí está como mi ah déjenme ver nada más los métodos como se llaman aquí de polígono perímetro y área y aquí porque están como que no quieren perímetro y área ok ojo ok si esto es importante public en polígono vean una primera diferencia que si tenemos aquí en esto que es la interfase estos métodos se hacen bueno se vuelven como públicos déjenme lo quito de todas maneras estos están muy sencillos vean en esta parte cuando yo digo cuadrado implementa polígono al añadir los métodos no implementados vean esta es una primera diferencia estos son métodos públicos a pesar de que yo aquí no dije nada al respecto en el otro polígono tampoco dije nada pero aquí en este cuadrado tienen que ser públicos dado que se implementan de una interfase ok las interfaces al final realmente hacen una función muy parecida a lo que hacen las clases abstractas pero tienen pequeñas variantes o pequeñas diferencias entonces aquí nada más voy a poner el lado por cuatro y aquí lado por lado ahí está entonces tenemos esta clase cuadrado que implementa al polígono ok me voy a apurar voy a hacer ahora la clase rectángulo esta clase rectángulo que va a hacer va a implementar polígono ok entonces esta igual tienen que añadir los métodos que no son que no se han implementado me voy a copiar nada más esto ahí está bien en el caso del perímetro de un rectángulo pues básicamente es alto más ancho por dos ahí está y en el área es alto por ancho ok listo entonces ahí el rectángulo y finalmente el triángulo ok new triángulo en este triángulo hacemos exactamente lo mismo implement polígono ok pongo los métodos y me traigo lo que tiene el otro triángulo y este el área nada más y en este listo ok entonces ya tengo los tres tipos de clases especiales y vean en esta aplicación principal que nosotros usamos aquí para poner el ejemplo vean que yo hice un arreglo de polígonos en donde el polígono en esta clase es una clase abstracta ok bueno pues en el caso de las interfaces es la misma situación yo voy a hacer una nueva clase que va a ser aplicación principal esta va a tener un método mail y en esta clase aplicación principal voy a hacer lo mismo voy a crear un arreglo de polígonos pero ojo este polígono es una interfase ok interfase entonces aquí pues yo pongo polígonos y puedo decir sin ningún problema new polígono de tamaño 3 vean es igual si parece lo mismo digo es igual la forma como se van a usar en este ejemplo ok pero no son exactamente lo mismo ahora pues todo lo demás lo voy a copiar y va a funcionar igual idéntico ahí está entonces vean vamos a ver en el caso de la interfaz de la interfase que nosotros hicimos esta interfase es esta esta es una interfase polígono con dos métodos que son perímetro y área para un cuadrado un triángulo y un rectángulo los voy a ejecutar y bueno pues me va a salir igual este es el perímetro del cuadrado el área el perímetro del triángulo el área el perímetro del rectángulo y el área ok en estos casos son iguales es igual la forma de usarlos los métodos polimórficos en ambos casos son perímetro y área que parten de que están definidos como métodos abstractos ok ahora en la en el diagrama para que podamos comparar en el diagrama de clases va a haber pequeñísimas variantes que vamos a poder observar pero pequeñísimas aquí está como todos los cuadritos y vean voy a poner primero la interfase que es de donde surge ok luego voy a poner el cuadrado vean aquí el cuadrado el tipo de rayita que tiene es punteada el rectángulo y el triángulo cuando la rayita es punteada lo que significa es que están haciendo un implement se ve para este diagramador verdad como si fueran parecidos pero ustedes van a ver aquí el final de la flechita en una asociación normal tenemos la rayita punteada y una flechita que no es un triángulo en cambio en el implement tenemos la rayita punteada y el triángulo al final si se fijan en el otro diagrama que se parecen mucho estos son diagramas que tienen flecha continua que es una flecha de herencia aquí es herencia y en estos casos estas rayitas punteadas realmente son un tipo de asociación que estamos utilizando quiere decir que en la aplicación principal se utilizan objetos que son instancias de estas clases entonces son parecidos los diagramas si otra diferencia que ustedes van a ver aquí es pues este polígono tiene una I mayúscula y en este caso pues este tiene es un polígono este y tiene la C de clase pero con una que es una clase abstracta ahora los métodos abstractos esos ustedes no los ven igual vean aquí en la interfase polígono los métodos abstractos se ven normales como si fueran los tradicionales métodos de una clase y en la clase abstracta no aquí aparecen como definiciones de métodos abstractos entonces estas son las dos formas que hay de hacer un tipo de polimorfismo uno basado en la herencia de una clase abstracta y el otro en la implementación de métodos de una interfase ok en el primer caso bueno el primer caso es un tipo de polimorfismo muy distinto voy a hacer el diagrama también para que vean bueno este nada más tiene dos clases pongo la imagen todos los cuadritos y listo y vean este solo tiene dos tiene la clase principal con todos los métodos repetidos de área perímetro área perímetro área perímetro y la aplicación principal pues que usa a esta todo lo que está definido en esta clase ok entonces este es un tipo de polimorfismo muy distinto de estos otros que estamos viendo aquí basado en clases abstractas e interfaces ok bien finalmente pero no menos importante cuando vamos a usar una cuando vamos a usar otra porque habríamos de escoger alguna esto que vimos aquí está a propósito en una en un ejemplo que es igualito no es hace lo mismo literalmente pero vamos a ver que las clases abstractas tienen pues se pueden usar preferentemente en ciertos casos no cuando ustedes tienen un problema grande y de ese problema empiezan a detectar que hay que ven que hay como atributos y métodos comunes entre muchas clases entonces les conviene definir clases abstractas es como hablar dentro del dominio de la misma aplicación ustedes van a tener como muchas clases que comparten métodos y que comparten atributos entonces les conviene definir una clase abstracta pero estamos usando la clase abstracta como una generalización de esas cosas que ustedes encontraron comunes ¿no? también hay otras características especiales que tienen las clases abstractas por ejemplo que ustedes pueden definir atributos de cualquier otro tipo pueden definir atributos privados atributos que van a ser heredados o protegidos y entonces ustedes van a poder utilizarlos de hecho en una clase abstracta pueden meter no solo atributos también pueden meter métodos getters setters en una clase abstracta pueden definir métodos constructores ¿ok? entonces esto es como hacer una definición de clase superior que pertenece como al mismo dominio de la aplicación ¿sí? mientras que en el caso de las interfaces las interfaces vamos a ver en las interfaces si se fijaron que todos los métodos son públicos en las interfaces todos los métodos se van a traducir o se van a convertir a métodos públicos la interfaz no importa si pertenece al mismo proyecto o no ustedes definen un comportamiento que puede ser implementado en cualquier otro dominio no en cualquier otra aplicación en cualquier otra parte también pueden definir atributos pero en los en las interfaces los atributos todos van a ser públicos estáticos y finales no metí este tipo de atributos aquí porque todavía no hemos acabado de ver con detalle los modificadores de static y final pero las interfaces si les permiten definir atributos pero estos atributos tienen que ser estáticos finales y públicos mientras que en las clases abstractas no necesariamente recuerden la clase abstracta es como una clase normal es como una clase base hecha para herencia pero pues la la usan cuando ustedes están tratando de extraer como lo común que tienen entre varias clases entonces en las clases abstractas ustedes tienen como cierta versatilidad que no tienen en las interfaces ok vamos a ver nosotros más ejemplos porque precisamente a colación de esto nosotros vamos a llegar a problemas en los que vamos a combinar clases abstractas e interfaces de tal manera que vamos a poder hacer lo siguiente voy a tomar este ejemplo último que tenemos que me cierro todos los demás bueno no este último este estoy aquí en el ejemplo de la interfase que de hecho es el 13 tengo cuadrado rectángulo y triángulo no esta es la interfase polígono bueno pues yo podría aquí definir una clase principal no sé le voy a llamar a esta clase una clase super polígono no es nada para mostrar un ejemplo super polígono y lo voy a hacer de tipo abstracto y voy a decir que esta clase super polígono puede tener un atributo lo voy a dejar tal cual doble x por ejemplo y este super polígono le voy a poner un abstract doble calcula x y no tiene nada nada más entonces vamos a imaginar que yo hago esta clase como mi clase superior y luego voy a utilizar otra clase normal ok que esta clase normal pues vamos a imaginarnos que ustedes quieren hacer aquí un trapecio y el trapecio pues dicen a ver este lo voy a hacer que tenga que herede vamos a poner aquí extends de quien pues de super polígono trapecio hereda de super polígono este super polígono o sea yo estoy diciendo este trapecio es un super polígono pero también necesito calcular el área y el perímetro entonces implement polígono ven esto es totalmente posible sin embargo aquí me va a parecer que yo pues ahora si tengo que implementar todo tipo de métodos que métodos pues el perímetro el área y calcula x ven este es un caso que puede llegar a suceder en donde nosotros necesitamos hacer la combinación recuerden que en java nosotros no podemos hacer que un objeto herede de dos clases no se puede pero esta es una posible vía es decir yo puedo manejar clases abstractas interfaces y luego hacer una clase derivada y con eso puedo estar haciendo que parezca que estoy heredando de dos clases es tener atributos métodos y métodos de una clase abstracta más el comportamiento de una interfase y esto como se ve en el diagrama pues aquí lo lo vemos en este mismo este cuál fue bueno pongo primero al super polígono vean que esta es otra clase abstracta esta clase abstracta me voy a poner esto acá recuerden cuadrado implementa polígono triángulo implementa polígono y aquí voy a poner el trapecio el trapecio tiene dos relaciones hereda de super polígono e implementa al polígono no es básicamente no tiene nada que ver con la aplicación principal porque yo no instancié nada pero este es un caso que nos resuelve algunas cuestiones cuando nosotros necesitamos indicar atributos especiales en donde un objeto va a comportarse como si fuera esto pero a la vez se va a comportar de otra manera como si quisiéramos hacer una herencia múltiple ok entonces bien permítanme un objeto múltiple